Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú qué estás mirando, mamá pinga? Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis fantásticamente bien. Hola, ¿cómo estamos? Últimamente me decís en los vídeos, chavales, que parece que tengo cara de muerto, que me acabo de levantar. Y en verdad, tenéis toda la razón del mundo. Realmente grabo por las mañanas los vídeos y estoy hasta la polla de vivir, básicamente. Yo qué queréis que os diga, chavales, me levanto muy temprano para levantar el país, sobre las 11 de la mañana, 11 y media, más o menos. Y obviamente pues tenéis que tener mi cara de puto muerto, ¿no? Estoy de coña, chavales, yo qué sé, es la cara que tengo, tíos, qué queréis que os diga, tengo generas de nacimiento, es lo que hay. Bueno, chavales, hoy vamos a hablar de cosas guapas, del World of Warcraft, ¿has enterado? Vamos a hablar del mejor juego de la puta historia, de las historias, de los históricos de los videojuegos, ¿has enterado o no? Hoy vamos a hablar de las 3 clases más divertidas de la UOTLK, de most divertidas clases. Eso es. Pero antes que nada, pequeño amigo, déjame decirte que estamos sorteando 2 meses, no 1, ni 1, sino 2. Eh, meses de World of Warcraft en mi Twitter, ¿vale? Tenéis el enlace al link en el sorteo, o sea, tenéis el enlace al sorteo en la descripción, por si queréis ir para allá, para, pues, para participar, coño. Podéis llevaros 2 meses de WoW gratis, que oye, yo creo que a ninguno os vienen mal, ¿no? Para jugar UOTLK, para jugar Dragonfly, yo qué sé, para jugar al puto Overwatch, aunque quién coño juega Overwatch, pero bueno, o para hacer lo que os salga de la polla. También deciros que podéis suscribiros al canal reventando el botón rojo de allá abajo, de hecho, estamos persiguiendo los 10.000 suscriptores, estamos muy cerquita de llegar, así que a ver si lo pudiéramos conseguir, chavales. Y bueno, vamos con el video. Las 3 clases más divertidas de la UOTLK. Bien, a ver, yo sé que mucha gente está entrando nueva al juego ahora mismo, y que tenéis, pues bueno, dudas acerca de qué clase haceros, qué clase puede ser divertida, entretenida, cuál puede ser la mejor, la más OP... Bueno, deciros que hoy vamos a hablar de las clases que a mí parecer, y bajo mi propio criterio, son las más divertidas de la UOTLK, ¿vale? Las que a mí más me han gustado cuando las he jugado, ¿vale? Yo ya sabéis que he jugado UOTLK durante, bueno, no mucho tiempo, pero sí que es cierto de que estuve muy viciado, con 18 años, después la jugué en privates y tal. He tenido la oportunidad de ver muchas clases, de testear algunas de ellas, el pícaro, el, yo qué sé, el mago, el paladín, el hunter, el druida inclusive. Y bueno, pues si no la he testeado yo, he visto gente cerca mía que las ha testeado, con lo cual os puedo decir más o menos cómo de divertidas son. Bajo mi punto de vista, en el puesto número 3, ¿vale? La tercera clase más divertida de WoW... Uff, yo te diría que es el paladín, es el paladín. Yo estoy seguro de que la tercera clase más divertida de la UOTLK es el puto pala. El puto pala es, vamos a ver, el puto pala está chulo porque está fuerte, ¿me entiendes? O sea, el puto pala mola jugarlo porque es una epifanía. O sea, en sus tres specs es muy muy fuerte, en la de retry no tanto, obviamente, pero sigue siendo muy satisfactorio. Es una clase simple, una clase que visualmente es espectacular. Yo de hecho recuerdo cuando vi por primera vez un paladín en Luna Argenta que se tiró las alas, se tiró todos los bufos. Yo me quedé completamente alucinado de la estética que tiene el paladín. En su versión de tanque es súper fuerte, de hecho es el mejor tanque de la UOTLK sin ningún tipo de dudas. Tiene habilidades muy muy rotas como el escudo sacro, el cual mitiga una cantidad de daño muy muy fuerte. Tiene la divine plea o súplica divina que también nos ayuda de alguna manera a regenerar maná. De hecho, el paladín en expansiones anteriores solía tener muchos problemas de maná y tenía que estar siempre tirando de pociones. Ahora ya no, en la UOTLK por fin puede regenerarse maná de forma propia, lo cual lo hace una clase mucho más versátil y mucho más polivalente en muchos aspectos. También el tanque tiene el escudo vengativo, el cual lanza un escudo que rebota a los tres enemigos más cercanos del target. No sé, realmente el pala tanque se siente súper satisfactorio, se siente como súper fuerte. Además, el paladín en general tiene las auras y en particular la de cruzado le da como un aspecto muy, no sé, como un caballero, ¿sabes? Está muy guapo, tíos, el pudo padre está muy guapo. En su versión de healer también es muy muy potente, de hecho el paladín es uno de los mejores healers de la UOTLK. Si no el mejor, yo qué quieres que te diga, está muy fuerte. Con el glifo de la luz sagrada podemos curar en AOE con la luz sagrada, lo cual lo hace muy satisfactorio. Tenemos curas instantáneas, tenemos procs para realizar destellos de luz instantáneos. Además, el paladín, aparte de poder curar en AOE con este glifo, también es muy propenso a las curas críticas, lo cual también es muy satisfactorio. El meterte una luz sagrada de 20k de sanación y levantarte entera la vida al tanque. El poder utilizar el sello de luz en el tanque, estar curando la raid tranquilamente y ver como el tanque no se muere. Realmente el paladín es una clase tan potente en su spec de healer que en muchas ocasiones es capaz de curar incluso la raid él solo. Yo he llegado con mi paladín a curar ICC 10, a curar top 25 solo, no. Raid de 10 en las que lo normal es llevar dos healers, pues el paladín si va muy creado y sabe más o menos jugarlo, pues realmente puedes curarlas tú solo. Además, como ya he explicado antes, tienes el tema de las alas, la cólera vengativa, lo cual aumenta todos nuestros atributos. Por lo tanto, imagínate lo que es un paladín gereado con todo el set Juraluz, que es precioso, el mejor set visualmente hablando de toda la WOTLK. Con las alas tiradas geleando una puta parte. Dios, es una epifanía, de verdad, el pala está muy guapo. En su spec de retri sí que es verdad que probablemente sea de los melees más simples, no tiene apenas rotación y lo único que tiene que hacer es spamear botones como un puto simio. Pero también es muy satisfactorio, se ven muchísimos críticos, tiene muy buen daño en AOE y muy buen daño en single. Bajo mi punto de vista, el paladín ocuparía este top 3 de clases más divertidas de la WOTLK. Yo el paladín está muy guapo, tío. Yo de hecho seguramente me hago un pala en la WOTLK. Top 2 de clases más divertidas, el druida. El druida es la clase versátil por excelencia, o sea, es una clase realmente que lo puede hacer todo. Es buena para mundo, es buena para curar, es buena para tanquear, es buena para hacer de DPS en sus múltiples specs. Es divertida en PV, es divertida en PVP, o sea, el druida es un parque de atracciones. O sea, si eres un jugador que te gusta minmaxear al máximo, te puedo asegurar que el druida es tu clase. Porque es una de las clases en las que no sientes realmente que el juego te ponga límites. En el sentido de, si quieres minmaxear hasta el último milisegundo, hasta el último global, el druida te va a dar esa oportunidad. Tener en cuenta de que a pesar de tú tener tu spec, puedes ser perfectamente feral, también tienes que tener, pues de alguna manera en tu mente, que tienes otras habilidades que no son simplemente del feral, que son pues tus curas, tus habilidades mágicas, tus cambios de forma. Lo cual no solo lo hace una clase muy, muy entretenida, sino que lo hace una clase muy versátil y muy satisfactoria de jugar para un player que siempre está con hambre de aprender más de su clase. Realmente no sientes que la clase te ponga límites. En su versión de tanque, el druida es una completa locura. Es el tanque con más armadura del juego, es el tanque con más vida del juego. Podemos ver druidas osos de 90, 80k de vida, una puta locura. De hecho, todos los first kills de la época, en la Wotelec antigua, se hicieron con un druida por el simple hecho de que el juego está mal diseñado, o está diseñado de una manera, en el cual los mobs y los bosses están preparados para pegarte unas hostias muy, muy gordas y bajarte la vida del 100 al 0. Y para este tipo de ocasiones o para este tipo de momentos, el druida es una muy buena opción, ya que al acumular tanta cantidad de vida, por mucho de que le peguen dos hostias muy fuertes, el druida no va a caer. Por ejemplo, el pala o el deca, al tener menos vida, si por lo que sea ocurriese la probabilidad de que los bosses te hagan un 100 al 0, estos tanques pueden caer mucho antes que un druida que realmente tiene mucha más salud. El druida tanque es como una bola de carne gigante. En su spec de gato, el druida es alucinante. En la WOTLK le ponen AOE Damage, lo cual aumenta brutalmente su daño. En la WOTLK el gato también va a tener el tema del cargar, lo cual nos pone de un salto literalmente en la espalda del enemigo, para morderle el culo o lo que tú quieras. Obviamente también el gato tiene la habilidad de ponerse invisible, lo cual le da mucho juego. También le dan el survival instinct o instinto de supervivencia, lo cual sería algo parecido a un last stand del warrior. Y también le ponen las heridas infectadas o infected guns, lo cual reduce la velocidad de ataque del enemigo y la velocidad de movimiento también. El Feral es una locura. El WOTLK, el Feral es, si yo qué quieres que te diga, es una puta locura. Es una clase divertidísima en PvP, una clase divertidísima y super skillet en PvE. Tienes que ser muy bueno con el druida para poder temear perfectamente los CDs, los dots. Le ponen habilidades nuevas, como es el Shabbat Road, el Berserk, el Tiger Fury, el cual aumentaría nuestro daño en 80 puntos. Ya digo, el Feral es de las mejores specs de todo WOTLK. Es una locura, es muy divertido, de verdad, es muy divertido. Además el druida en su versión de pollo también es divertidísimo. El tema del tifón para empujarte hacia adelante en PvP es muy chulo, sobre todo en VG. El tema de la lluvia de estrellas, super OP. O sea, literalmente en PvP, si un pollo tira lluvia de estrellas, tienes que tirar defensivo o te mueres. O sea, no tiene sentido. O le cortas defensivo o mueres, porque está muy muy rota. En PvE sí que es cierto que el druida pollo no es tan efectivo porque tiene mucho requerimiento de maná. Se queda sin maná muy muy rápido y por lo general el inner battle del druida no va a ser para ti. Pero bueno, sí que es cierto que una vez que va bastante bastante gereado, tienes alrededor de 27-28 caps de maná. El druida pollo tiene un sustain bastante decente y puede ser muy divertido también en PvP. Pero realmente donde destaca el druida pollo es en PvP. Imagínate 5 contra 5, 5 druidas pollo contra el enemigo. O sea, 5 lluvias de estrellas, 5 invocaciones de antárboles, 5 tifones. O sea, de verdad, se te va la olla. De verdad, el druida pollo clase super BIS. Y en su spec de healer sí que es cierto que no cambia mucho con respecto a las demás expansiones. Pero también es muy satisfactorio para todas aquellas personas que os guste curar a base de pre-curas, pre-hots. Y bueno, curaciones en el tiempo. El druida healer también es muy recomendable. Sobre todo en PvP. Y finalmente, la clase o la spec más divertida de la UOTLK es... Bajo mi punto de vista, el mago. O sea, ya sé lo que me vas a decir. Brian, no me mires a la cara así. Brian, no me toque la polla. Ya sé lo que me vas a decir. Claro, como tú juegas mago, como tú eres mago, pues obviamente piensas que el mago es la más divertida. Pues sí, Brian, tú que eres tonto. Pues claro, coño. Si soy main mago, pues juego la clase más divertida, ¿no? O sea, vamos a ver, la más divertida para mí. Tú que eres tonto, Brian, que voy a jugar, la más aburrida. Y te voy a decir que el mago es la más divertida. Coño, la más divertida la juego yo, ¿es lo que hay? Bueno, para mi gusto, el mago es la clase más divertida. De verdad, chavales, ya fuera coñas, el mago es una super clase en UOTLK. En todas sus putas specs. Sí que es verdad que en arcano, un poquito sin más, ¿no? Últimamente he estado viendo magos arcanos y la verdad que parecen divertidos. Tienen el tema de la realización, la tromba arcana, tal. O sea, tiene pintaza el mago en arcano, ya digo. Pero bueno, hablando ya de lo que vas a ser cuando la expansión esté a mitad o incluso a finales, el mago fire es una completa epifanía. El mago fire tiene habilidades como el fire starter, el cual en base a los procs críticos de nuestros DBs, de nuestros Dragon Breath, podremos lanzar flame strikes instantáneos. Muy, muy chulo. Además, el mago fire cuenta con su habilidad estrella, la cual es la buena racha. Un proc que en base a nuestros críticos hará que podamos lanzar pyroexplosiones instantáneas. Obviamente también contaremos con el tema de la combustión, la cual aumentará nuestra probabilidad de crítico. También tenemos el tema de la bomba viva, mediante la cual el objetivo se convierte en una bomba viviente y recibe daño periódicamente. Después de que pasen 12 segundos, el objetivo explota, provocando daño en AOE a todos los enemigos que tenga a su alrededor. Es una puta locura, de verdad. O sea, tú imagínate lo que es en un pool de AOE poner este DOT a 3, 4, 5 objetivos y ver cómo empiezan a explotar todos a la vez mientras tú lanzas flame strikes, lanzas, yo que sé, arcane explosion, lanzas pyroexplosiones. O sea, de verdad, el mago fire tiene una de las rotaciones más satisfactorias de todo el juego, bajo mi punto de vista. El mago fire en PvP es una completa locura, es un burst. O sea, literalmente los targets explotan como si fueran palomitas. Además, el mago fire cuenta con el impact, el cual es una habilidad que da a tus hechizos dañinos un 4% de probabilidad de provocar que la siguiente explosión de fuego que lances aturde al objetivo, con lo cual también tenemos stun. El mago fire, mediante sus habilidades, también va a poder desarmar inclusive al objetivo. Tenemos el tema del dragon breath para hacer daño en AOE y además sturear. La onda de choque, la cual es una especie de ola de calor que sale del mago, que lo que hace es daño de fuego en AOE. Y además los repele y los aturde durante 6 segundos. Una completa locura, chavales. De verdad, el mago fire en WoTLK es una de las specs más divertidas, de las más satisfactorias de jugar, de las más enriquecedoras, tío. No es un spec difícil tampoco, o sea, realmente creo que puede estar al alcance de todo el mundo. Sabéis que los críticos en WoW, cuando somos DPS, pues realmente nos gusta mucho verlos. Y pues el tener la oportunidad de ver cómo van saltando, cómo van reventidas, el poder lanzar piroplosiones instantáneas todo el rato. Combinarlas con nuestra explosión de fuego, con los agostares, con las bolas de fuego, con los críticos, con la combustión, con los CDs de los trinkets. Realmente, ya os digo, es una experiencia muy, muy satisfactoria. En su spec de Frost, el mago también es súper fuerte, súper, súper fuerte. Tenemos habilidades como la defreeze, la cual congela el objetivo una vez que lo tenemos enraizado o congelado mediante dedos de escarcha. La defreeze está súper rota, chavales. Está súper rota, o sea, imagínate meter a un tío 5 segundos en un cubo de hielo, o sea, y poder pegarle de mientras. Y que tus ataques de Frost sean críticos mientras él está en el puto cubo. De verdad, muy roto, muy, muy roto. Tenemos también los dedos de escarcha, que es un proc que salta mientras lanzas habilidades, el cual nos permite tener como el objetivo como congelado, ¿me entendéis? Es como que el objetivo estuviera congelado, como si estuviera metido dentro de un shatter. Ya sabéis que esto lo que hace es que nuestras habilidades de escarcha sean críticas cuando el objetivo está congelado. Con lo cual puede ser que no esté congelado, pero que tú lo tomes como congelado y lances habilidades críticas. O sea, de locos, de locos. Tienes la congelación cerebral, también lo que hace es que te da un proc en base a tus habilidades de poder lanzar una bola de fuego o una descarga de pirofrío instantánea. Por la puta cara, más daño. El tema de la pet, que también hace un daño brutal y aparte puede meter novas. Con lo cual ya tendríamos nuestras dos novas, más los dedos de escarcha, más el deep freeze, más la nova de la pet. Cinco posibilidades de tomar al objetivo como congelado para hacerle críticos. Y aún así encima con las descargas de pirofrío y las bolas de fuego instantáneas. Pero por si no fuera poco, tenemos también el talento de barrera destrozada. Lo cual, cuando nuestra Ice Barrier se rompe, lanza otra nova más a melee. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. O sea, de verdad, no tiene sentido. El mago Frost está muy roto. Muy roto. Muy roto. O sea, no paras de congelar el objetivo. Eres literalmente el terror de los mele's. Eres literalmente el terror de los warrios, de los rogues, de los decas. O sea, de verdad. Si sabes jugar al mago Frost, te lo vas a pasar muy, muy, muy bien. Por eso digo que el mago, en general, chavales, es una clase súper divertida. Tiene specs súper guapas. Ya digo, el mago Arcanon no es tan tan satisfactorio. Aunque también se ven muchísimos críticos. Y con los pros de la tromba de misiles también es muy chulo. Pero realmente lo que destaca es el mago Fear en PvE, en PvP. Y el mago Skarcha en PvP. O sea, de verdad. Una clase muy, muy divertida. Muy satisfactoria. Muy guapa. Muy fácil de jugar realmente si no eres un tío muy tonto. Y sobre todo, muy OP, tío. Muy, muy OP. Como bonus, os diré también que el Hunter y el Chamán, por lo general, también son muy divertidos. No los he querido incluir en este top porque no he jugado mucho estas clases. Pero ya os digo, el Hunter es una clase espectacular. Tema de la separación. El disparo de Quimera, el cual hace una función en base al veneno que tenga puesto el objetivo. En su versión de VM, el Hunter puede domesticar bestias exóticas. Visualmente, también el Hunter es brutal con los arcos. Es una puta torreta, literal. Está guapísimo. Además, al Hunter, en la WOTLK le ponen el Key Shot. Que es como una especie de executar del Hunter. Pegas un 200% de daño más cuando el objetivo está por debajo del 20% de la vida. O sea, tú imagínate lo que es eso en PvP. O sea, a no de nada, cuel, talas, pum, a tomar por culo. Guapísimo, tío. Tienes el aspecto del Draco Halcón. Que es como una especie de mezcla entre el aspecto del mono y el aspecto del Halcón. Que te da esquivar y te da 230 de Attack Power. Tienes también el tema de la flecha negra. El disparo explosivo. De verdad, el Hunter es una epifanía, tío. En sus tres specs es muy, muy divertido. De hecho, yo recuerdo que en mi servidor private había un Hunter PvP que se metía a las vejez, tío. Y era imposible de matar. O sea, es que no lo podían matar. Además, también tiene una habilidad en la WOTLK que se llama Deterrence. Que lo que hace es desviar todos los ataques que le lleguen al Hunter durante 5 segundos. Como una pompa del pala, solo que el Hunter no puede pegar mientras está en Deterrence. Pero igualmente es súper OP. De verdad, el Hunter muy chulo. Muy, muy chulo. Muy chulo en la WOTLK. Y luego también tenemos por ahí el Shaman. Shaman Elemental o Shaman Mejora. El Shaman Mejora se ve que se está investigando ahora una build de Spellhance. Lo que hace es ir mitad Spell, mitad Enhance. ¿Me entiendes? O sea, vas como Mejora. Pero también tienes habilidades de Spellpower. Obviamente, porque cada 5 ataques a melee, el Shaman Mejora puede lanzar descarga de relámpagos o cadena de relámpagos instantánea. Con lo cual, para mejorar el damaje de esas habilidades, le pones, pues yo que sé, una offhand de Spellpower o un trinket de Spellpower o un par de anillos. Es decir, llevas un poquito de Spellpower, pero todo lo demás es de Atapower. El Shaman Mejora en la fase 1 va a estar rotísimo. Tienes el tema de los lobos. Es súper satisfactorio de jugar. Ves muchísimos críticos. Tienes habilidades de Spell combinadas con habilidades de ataque. El Shaman Elemental también está muy, muy chulo, sobre todo en PvP. O sea, yo quieres que te diga, tío. He visto un montón de veces deleteadas 100-0 de Shamanes Elementales. Una descarga de lava, un proc de cadena de relámpagos, un War Storm con un combo de cadena de relámpagos con, yo que sé, con el choque y te mueres literal. Además, tiene la habilidad esta que te... Una habilidad, no sé cómo se llama, creo que es la separación o algo así. Es una habilidad que te lanza por los aires en VG para tirar gente por los barrancos. Es increíble. De verdad, el Chami, también obviamente tiene todo el tema de los Totem, que le da mucha versatilidad y mucha riqueza a la clase. El Shaman es una clase también de puta madre y creo que, bueno, que también es una clase muy, muy divertida. Al igual que el Hunter, a pesar de que no los haya metido en este top. Y nada, chavales. Pues hasta aquí mi top 3 con bonus de dos clases más. Para que os ayude un poquito a elegir cuál es la clase que queréis jugar en la WOTLK. Para mí estas serían las tres clases más divertidas. Top 1, el mago. Top 2, el druida. Y top 3, el paladín. Y como bonus, también diría que son muy divertidas tanto el Hunter como el Shaman en general. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!